Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú y tú no dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste nada, nada de esto. Bueno, y ahí estamos compartiendo este último bloquecito justamente para decirle a la gente, aquí están con nosotros la gente de Cultura, vamos a presentar primero, como corresponde a la dama, la licenciana Valentina Minieri, perdón, aquí leí mal mi N, lo referente de la Secretaría de Cultura y bueno, y Federico Maciel, Marcel, otra vez, mirá vos. Bueno, está bien, mi letra es así. Sí, bueno, nos queda poco tiempo así que vamos rápido a darle a esto que es interesante porque encima es para el fin de semana, bueno, homenaje a los Dorts. Hacemos el homenaje a los Dorts que se llama Modelo para Desarmar, va a ser el sábado 22 a las 19 horas en el Microcine de Cultura. ¿Esto por qué partió? ¿Porque te reconocen todo lo que generaron esta manga de locos con Jim Morrison a la cabeza? Esto comenzó con... Los pibes, yo escucho a los pibes, desde que ahora lo escuchan y lo reconocen como un personaje que dijo cosas. No, por supuesto, es un personaje importante dentro de lo que es la cultura rockera y popular. Esto surgió por iniciativa en realidad del secretario Hugo Santos que comenzó con el ciclo, fue en enero creo, que hicieron un pequeño tributo a Spinetta. Ah, yo no tengo la gloria tocando la guitarra todavía. Pasaron un recital, se hizo un pequeño tributo con un recital en vivo en Casa Rosada, después nosotros retomamos un poquito con... hicimos el ciclo de los Beatles, Modelo para Desarmar, y ahora vienen los Beatles. Y nada, con boca, está bueno, tenemos el espacio. Y se escucha, se ve y comparten, digamos, material de los Beatles. Exactamente, vamos a... se pasa a un recital en vivo, en este caso es un recital del 67 de ellos en la gira que dieron en Europa, con un material muy lindo. Va a haber música en vivo y como Morrison, además de músico, y referente de la década del 60, fue un lector consumado, era un tipo que consumía mucha literatura, así que también vamos a ver cuáles son los poetas que influenciaron a su obra y al mismo tiempo leer algo de su poesía editada. Por lo cual, usted es un ejemplo, ¿no? Porque era un rockero que leía. Por supuesto. Y además, bueno, justo en sus restos descansan en el cementerio Pérez Lachez de París. Exactamente. En donde es un lugar de peregrinación, donde la gente va ahí a rezarle, a tocarlo, ¿no? Por supuesto, y comparte espacio con los grandes poetas franceses. Digamos que fue un poco el sueño de Morrison. Él quería, más que ser cantante de rock, quería ser poeta, maldito. Exactamente. Bueno, vamos, no gana el tiempo, Valentina. Disculpanos, bueno, pero viste, los Morrison son los Morrison. Pero me parece perfecto. Además, es lo que queríamos anunciar con mucha fuerza para mañana, porque es mañana este tributo. Así que los esperamos a todos. Además de todo lo que dijo Federico, que va a haber poesía ahí como parte del evento, tomando en cuenta no solamente la que hace el propio Morrison, sino las influencias que tuvo, a las que se refería recién Fede, vamos a tener regalitos también. Ah, eso no se dice, hay música y hay libros de regalo para los que están presentando mañana. No me digas, ¿regalitos de regalo de música de los dos? Sí, vamos con sorteos. Hay cuadros, libros y DVDs. Ahí lo estamos viendo, el gran Morrison. Viste que hay una leyenda que dice que aparentemente no murió. Se cuenta, ¿no? Se cuenta. Bueno, mañana vemos. ¿A mañana se va a saber? ¿Ustedes manejan esa nota? Vamos a revelar el misterio detrás de la desaparición de Morrison. Si se murió o no murió. ¿O qué pasó? No, aparentemente la CIA en esto está metida, dice que lo quería desaparecer, para cacharlo y no diga las cosas que empezaba a levantar. En esa época, ¿no? Porque más sabemos que Jim Morrison era hijo de un almirante de la hermana norteamericana. Valentina, bueno, ha traído unos libritos también. Bien, estos son de las últimas producciones de la Editora Cultural. Sí, a ver. Tiranos un adelanto, por favor. No sé si los están tomando ahora. Pusaki, por ejemplo, que es así, es un libro para niños. Tiene relatos para niños de autoras fueguinas o residentes en Tierra del Fuego. Ilustraciones de Sol Cofreses, que es una eximia ilustradora. Lo van a ver así en la tapa. Por ejemplo, en el interior del libro también está lleno de preciosas ilustraciones hechas por Sol. Miradas Docentes es un libro de Karin Otero, editado también a fines del año pasado. Mi sangre es Yagán es un libro de Víctor Valga Filgueira, que es escritor, guía en el Museo del Fin del Mundo. Conoce mucho la historia Yamana, es descendiente él de Yaganes y por eso pudo escribir este libro, tomando los relatos de su familia referidos a la cultura de su pueblo. Y Cantando en la Casa del Viento es un libro de hace algunos añitos. Lo elegimos porque es como un libro muy representativo de la tarea de la Editora, porque se han recogido en ese libro, por la tarea como antologadora de Nini Bernardello, mucha poesía valiosa de la isla. En otro momento podemos venir quizás a contarte más de libros. Pero por lo menos dejamos abierta la posibilidad de que ya se abre la inscripción para este año, ¿no? La convocatoria. Va a haber una próxima convocatoria entre el invierno y la primavera, por ahí en fecha más cercana te vamos a contar. Desde mediados de agosto, lo que pasa es que todavía no estamos haciendo la difusión oficial. Está bien, esto es un avance nomás. Pero como un avance, pero como un adelanto te digo eso, desde mediados de agosto vamos a estar con una nueva convocatoria. ¿Vamos por qué número del libro? Número 70, la última obra tiene el número 70, sí, desde 2008. Es aquel. Un largo recorrido de la Editora, eso es muy lindo. Mira vos. Ya no están saliendo dos libros más. Y si ahora están por salir dos más, si Lucía Lotero estuviera viva, no sabe qué feliz que estaría. Ustedes conocen algo de la historia, ¿no? Cómo se dio todo lo que se batalló para llegar a hoy en la Editora Cultural y que hayan tantos libros y que siga funcionando y que año tras año. Porque por ley justamente es que esto tiene un presupuesto y se tienen que hacer los libros. Exactamente. Y se cumple la ley, cabalmente. Sí, sí, sí. Y eso es lo que le da continuidad, bueno, a esta política de que exista una editorial en el Estado Provincial. Independientemente de la gestión que está a cargo. Claro. Y encima sabemos que todos estos ejemplares, siempre unos van para las escuelas, otros que en la biblioteca de la Secretaría, que por suerte cada vez crecen más. Las bibliotecas populares también. Y las bibliotecas populares también. De toda la provincia, ¿no? Y bueno, y si alguno no lo consiguió, bueno, siempre por algún ladito se encuentran, ¿no? Ustedes se recuerdan. En todo caso a la Editora pueden recurrir para que hagamos algún contacto y consigan el libro que les interese y no han podido conseguir. Las librerías de nuestra ciudad, tanto las dos librerías principales, digamos, que están en el centro de la ciudad, tienen libros editados por la Editora por acuerdos con los autores. Ustedes saben que nosotros no vendemos, sino que el autor de sus ejemplares puede, bueno, vender en el punto de venta que prefiera. Así que muchos se pueden conseguir, algunos es cierto, después de un tiempo por ahí se agotan, ¿no? Pero bueno, siempre que les interese algún libro, sí pueden hacerle contacto con nosotros ahí en la Secretaría de Cultura. Genial. Bueno, la cosa es que echa la invitación para cuando esté abierta y toda la data para la inscripción de escritores de este año, de obras. O sea, en principio sería estar atentos y registrar las obras, porque las obras tienen que estar registradas. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! No espera a que se abra para inscribirte, para registrar tu obra. Exacto. Primero registra tu trabajo y después presentate al llamado a la inscripción. ¡Qué buen dato que diste, Valentina! Sí. Muy buen dato. Y preparándose. Y por cierto, otro buen dato también que hay es, bueno, recordarle a la gente este encuentro de mañana, que es el sábado. Por favor. Sábado 22, mañana, a las 19 horas, en la microcine, queda en... La CR... ¿79? Sí. Ajá, ahí abajo de la galería del barco. En el microcine. Esa es la vuelta de la Secretaría. Ese ya es un lugar de culto, la cultura. Un antro de culto. Y le estamos poniendo ahí. Sí, porque ahí está todo lo que se genera. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, por suerte están dando pie justamente a muchísima gente amante del rock y que no solo amaba al rock, sino la poesía. Y todo lo que hicieron estos locos realmente que se merecen un lugar en la historia del rock y de la literatura. Y bueno, hasta el lunes yo no estaré. Estará Miriam con ustedes. Un beso grandotote desde acá. Gracias a toda la gente de Cultura por todo lo que hacen. Y realmente desde acá, bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, amigos. Un placer acompañarlos. Y feliz fin de semana. Aprovechen, no sean inmortales. Disfruten la vida. Vamos. Chau. 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 ¡Suscríbete!